Terminado el periodo de vacaciones, el Instituto Técnico Aquileo Parra retoma sus actividades con la novedad en la continuidad de dos profesores que ha afectado la normalidad de las clases a los alumnos. De esto nos habla el señor rector Henry Borges Sosa. La institución inicia su segundo semestre, que es lo que se denomina la recta final. Son dos periodos finales para poder culminar la actividad académica del año 2014. Para finalizar el primer semestre, la profesora Efigenia Dulceich, nuestra gran docente de emprendimiento, gratamente tuvo la posibilidad de salir a disfrutar de su pensión. Y a su vez, la profesora María Miranda Vesga, licenciada en idiomas, solicitó una permuta para el municipio de San Gil. A partir del lunes 7 de julio se inició el trámite ante la Secretaría de Educación y este año se está surtiendo la resolución de nombramiento del reemplazo de la profesora Efigenia, al igual que la licencia de la profesora María Yolanda. De tal suerte que a partir del próximo lunes se garantizará completa normalidad académica en la institución. Eso nos permitirá abordar el último tramo académico con perfecta normalidad académica, que es lo que nos corresponde en términos administrativos. A los padres de familia les corresponde como deber velar por la educación de sus hijos dentro de la casa y en la calle, que son las grandes dificultades que tenemos por cuanto no hay padres comprometidos con el cuidado de sus hijos. La institución a su vez responde por la formación académica de cada uno de ellos y como tal haremos una gran empresa que redunde en beneficio de toda la juventud y niñez de Barichara. El señor rector también nos habla de los trabajos realizados en la sede de primaria Santa Bárbara y de la terminación del auditorio en la sede 2. También debo informarles que en próximos días tendremos la grata visita del señor gobernador de Santander, que en asocio con el señor alcalde municipal lograron hacer una gran obra, que es en lo que se conoce como la sede Santa Bárbara, donde funciona toda la primera institución. Esta obra está representada en un magnífico comedor dotado con cocina, sala de profesores, sala para la psicóloga y una vía de acceso al igual que los dos polideportivos. Esta obra de una gran calidad que repercutirá en la calidad y a su vez en beneficio de los estudiantes ha sido realizada en forma mancomunada con las dos administraciones y próximamente será inaugurado. Al igual que estamos a la expectativa de que el señor gobernador nos dé un empujón final para poder culminar el auditorio de la institución, que se convertirá en centro de convenciones como una proyección futura a una verdadera formación en convenciones y en conferencias para que Barichara tenga permanente afluencia de turistas.